En las últimas horas, María José Quintanilla dejó sin palabras a sus fanáticos, luego de revelar una noticia que la tiene más que apenada. Pues lamentablemente uno de sus amigos más cercanos murió recientemente. Resulta que durante la noche del domingo, la cantante nacional publicó una historia en Instagram, en el que se lamentó por la partida de Pelayo, a quien le dedicó unas sentidas palabras. La desgarradora despedida de María José Quintanilla a su amigo. Con un simple texto en un fondo negro, María José Quintanilla informó el fallecimiento de su querido amigo. Luchaste con todo Pelayo, fuiste un guerrero, comenzó escribiendo. Siguiendo por esta línea, la animadora de Mega agregó que, mis viajes ya no serán iguales, mirar la carretera sin ti, será doloroso. Gracias por cada momento que me regalaste, gracias por ser real, leal y, más que un amigo, parte de nuestra familia. Sé que ahora estás mejor y también sé que nunca saldrás de mi corazón, aquí te quedarás y permanecerán todos los momentos bonitos que vivimos, continuó. Por último, la propia cantante escribió en sus historias, hasta siempre mi Pelayo. Gracias. Hay que mencionar que, a fines de abril, se dio a conocer que uno de los mejores amigos de la intérprete de, para conquistarme, fue difícil y, que te vaya bien bonito, estaba pasando por un delicado de salud. Es de esta forma que el propio equipo de María José Quintanilla lo reveló en conversación con Página 7. Y aunque en ese momento no quisieron dar a conocer su identidad, señalaron, se trata de una persona cercana a la artista.